Música Música Arturo García Arturo García ¿Está buena la comida o no? Está muy rica ¿El mole que es? Mole negro Son dos piezas ¿no? Es pierna y musla Entrando luego está el pan de yema Es muy rico, demasiado rico Con un chocolate Ahora si veamos el menú de cerca El lugar se llama Sachila Placeres Oaxaqueños Nada mas que rico ¿Ese de que sabor es? Perdón El helado de tuna Que rico se ve miren Es rojo ¿Y ese? Leche quemada Leche quemada Creo que voy a pedir uno de esos Allá también tienen todo Lo que venden Ahí está el menú Ahí está un poco de lo que es adentro Muy rico Ahí está Ahí pueden encontrar El Facebook e Instagram del lugar Restaurante Sachila Para que lo sigan Aquí tenemos los helados Ya saben, leche quemada Tuna Y me imagino que ese El otro es el de sorbete Voy a preguntar ahorita de que es el de sorbete Pero se ve muy muy rico Muy muy rico La tlayuda es este De dos carnes Tazajo y chorizo El queso El queso El queso tiene costa 30 pesos 30 pesos Si, con queso Nada mas de tomar una bebida Una de horchata Y una nieve de Esa de sorbete de queso Es pescal con roncote Y vainilla Ah, se ve muy bueno No, una de leche quemada Se me antojo Y nada mas Ya me traen mi tlayuda Pues hay mucha gente Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ya la tengo Ya la tengo Ahí esta Pues ahí esta la tlayuda Aquí fuimos el chorizo Y el tazajo abajo Esto me costo 120 pesos El queso El queso fueron 30 Pero Creo que vale la pena Cuando son amantes del queso Porque si es un queso suficiente Lo dan en su bolsa En un papel Abajo un tipo canasta Y aquí la gente viene Y se prepara su tlayuda Y se prepara su tlayuda Miren Ahí esta Están Están poniendo sus tacos Su quesadilla Todos vienen aquí a ponerle Y ahorita le voy a poner A su tlayuda A su tlayuda Que rico se ve Este es de dos complementos Chorizo y tazajo Vamos a ponerle El guacamolito Vamos a ver que tal esta Como una cuchara no es suficiente Vamos a ponerle mas Y mas Y mas Y mas Y vamos a campechanear Y vamos a campechanear Vamos a ponerle otro poquito Gotitas Y ya quedo Pero ahi esta nuestra obra maestra Bueno pues aqui esta la tlayuda Vamos a probarla Definitivamente de otro nivel Música Música ¿Tiene tiempo que vienen aqui? O es la primera vez? No, ya tenemos tiempo ¿Les gustan las tlayudas? Estan riquisimas riquísimas. ¿Pero en general o las de aquí? En general, pero las de aquí también tienen muy buen sabor y dan buenas cosas. ¿Cómo se llama? Guaje. ¿Es tradición? Es tradición, sí. Sabe muy rico así. Gracias. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, sí? No, no, no. ¿Cuánto tiempo le hace? Un minuto, un minuto. ¿Nosotros? Yo llevo casi seis años. ¿Seis años? Ajá. Creo que la mayoría son originales de Oaxaca también. Sí, sí. ¿Y este lugar cuánto tiempo él tiene? El negocio lleva ocho años. ¿Y la carne la traen directamente de Oaxaca? Así es, Oaxaca. Sí, la carne está muy rica, el queso es muy rico. ¿Este es el tazajo? Sí, el tazajo es el tazajo es el tazajo es el tazajo. He hecho videos de tacos. He hecho videos de tacos y le pregunto siempre al taquero, ¿cuántos tacos vende al día? Me han dicho que entre ochocientos mil tacos. Aquí más o menos, ¿cuántas tlayudas hacen? ¿Cuatrocientas tlayudas? ¿Cuatrocientas tlayudas? ¿Diarias? No, no, no. Tareas. Ah, ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.